Mi nombre es Francesca Maderay Guillén Ábalos. Tengo 13 años. Estudio en el segundo grado de secundaria del Colegio José Abelardo Quiñones. Estoy participando en el concurso nacional escolar de buenas prácticas del ahorro del agua potable que la SUNAS organiza en la categoría de creación y de creación de poesía. Del nivel secundaria. ¿Qué te motivó a participar en el concurso escolar buenas prácticas para el ahorro del agua potable? El motivo fue dar a conocer a la población la gran importancia del agua para poder llevar una vida digna, ya que el agua es indispensable. Lo es para producir los alimentos que comemos, para garantizarnos un higiene básico y para el consumo humano directo. ¿Qué área temática del concurso has usado para plasmar tu inspiración? Las áreas temáticas que exprimé en mi inspiración fueron valoración del servicio del agua potable, buen uso y reuso del agua potable, importancia de cerrar la brecha en saneamiento, el vínculo estratégico entre el agua segura y la salud. ¿Qué técnica has usado en tu expresión artística? La técnica del buscador de oro, en la cual me senté, comencé a escribir, dejándome llevar sin pensar en signos de puntuación y después releí el texto con calma y a partir de ahí fui construyendo mi poesía. ¿Qué mensaje o recomendación dirías a los estudiantes de todo el Perú sobre el valor e importancia del agua potable? Le diríamos que seamos conscientes. Cuando vayamos a abrir un caño u osemos el agua, para cualquier cosa tratemos de pensar que tú eres uno de los afortunados en el mundo que dispones del acceso del agua y que debes hacer un uso sostenible y solo utilizar lo necesario. Con todos ustedes, muchas gracias.